De acuerdo al nuevo Estatuto de Autonomía aprobado en el año 2018, he procedido a firmar el decreto que se publicará mañana en el Boletín Oficial de Canarias que disuelve el Parlamento de Canarias y que hace coincidir en la misma fecha las elecciones ya convocadas locales a los cabildos y a los ayuntamientos con las elecciones autonómicas. Y por tanto lo que he firmado es que se disuelve el Parlamento, se convoca elecciones el 28 de mayo, la campaña electoral empezará 15 días antes y justo un mes menos un día después, el 27 de junio, es la fecha clave última para constituir el Parlamento de Canarias. Y diciendo esto hago un llamamiento a la participación, si puede ser masiva, creo que es una oportunidad para todas las canarias y canarios que acudamos a votar, son cuatro urnas, ayuntamientos, cabildos, listas regionales al Parlamento, listas insulares y demostrar con el voto a quien cada uno, cada una desea tenga las responsabilidades en esas administraciones para los próximos cuatro años. Como digo siempre, votar es una oportunidad que nos da la libertad y la democracia, aprovechémosla. Gracias.